Alicante, H Alicante, Pedro Rivero va a hacer primero una evaluación del partido y después va a responder a vuestras preguntas, cuando quieras. Bueno, pues creo que hemos tenido dos caras. La primera parte, no hemos prestado en el ritmo que teníamos, creo que es mérito del equipo de Rafa. Creo que ellos han sido capaces de estar un poquito por encima del ritmo, pero sin embargo la segunda parte, aún metiéndonos más puntos ellos, creo que somos más el equipo que queremos ser y el que hemos llegado hasta ahora. Y es lo que tenemos que hacer. Es cierto que ahora no estamos tan finos, es cierto que nos está costando un poco más ir a 85 puntos en los que íbamos, pero hay que ganar dos partidos a 70 y creo que es una buena lección las dos caras que hemos dado, aunque tenemos que seguir aprendiendo. Sí, dice que no ha dado la mejor versión su equipo en la primera parte, pero bien es cierto que hasta la primera canasta y el empate siempre han ido mandando en el marcador, porque eso le dan un tipo quizá más de confianza o más seguridad o de intención. Bueno, es cierto, pero bueno, al final el ir arriba dos puntos, cuatro, seis puntos no es un motivo como para estar contento y sobre todo porque no estábamos llegando a ese ritmo que nosotros queríamos. Ya no solo ofensivo, sino también defensivo. El estar un poco, ese pasito más adelante. Creo que la siguiente es, por ejemplo, han metido cinco canastas por debajo de tres segundos. Al final, en este último guarda, ese es el siguiente paso. El saber reconocer eso para que no te tiren encima, que tengan que dar otro pase más y conseguir que alguno sea posesión para ir un poco más desahogado, poder culminar esa buena defensa. Pero bueno, estamos en el camino. De todas maneras, en el último cuarto han conseguido un parcial de 0-8, señor Lloco. Prácticamente eso ya le ha ido, cuando se ha firmado mayor, hay un coche por ahí donde lo mismo que la había mejor. Bueno, hemos tenido un momento ahí con 10 puntos, entre 8 y 11 puntos, en el que ha habido un robo, que no ha podido esto ya pasar bien la pelota y hubiera sido importante. Y luego, es cierto, habría dos tipos de mangos importantes. Bueno, y se vuelven a enganchar de partido porque los equipos de Rafa son equipos de mucha raza y se enganchan a todos los partidos y compiten siempre. Y más aquí. Y más aquí y encima con gente. Me ha encantado el volver a jugar en un sitio con gente, con ambiente, con volver a no escucharnos. Y eso es lo que también quiero yo para Alicante. Yo quiero que el centro de tecnificación, ya que aquí podíais meter un 50%, o podéis haber metido 1.800, 1.900 personas, nos han contado. A mí me gustaría que nosotros también tuvieramos esa solución. Porque nuestra gente también quiere disfrutar de eso. Nosotros también queremos sentirnos arropados por parte de nuestro público. Y creo que alegrándome porque vuelva toda la gente y volver a tener esas sensaciones, también lo quiero para vosotros. Bueno, después de perder contra Granada por una pequeña ventaja, volver a ganar supone un... ¿Quitarse ese espinito de la semana pasada? Bueno, sí, porque ganar es importante. Y más contra un equipo que creo que va a estar en esa segunda fase en el grupo de arriba y que puede ser una victoria que no sube. Eso es lo que espero. Pero sí, siempre ganar. Y más cuando tienes un partido común para sensaciones, aunque este no haya sido un gran partido de sensaciones, pero vuelves a ganar y eso siempre está bien. Muchas gracias.